Walter Herrera, el aplauso para él en un tango clásico, Tarno. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Todavía, error de haber querido ciegamente, Matando inútilmente la dicha de mis días, Tarno me di cuenta que al final se vive igual, mintiendo, Tarde comprobé que la ilusión se destrozó queriendo, Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora, que no es hora para nada, tu buque enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo, Tengo miedo que se vuelva a repetir, la comedia que me he hundido en el sufrir, Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, De cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas, Me quedé sin fe, De cada amor que tuve, tengo heridas, Heridas que no cierran y sangran todavía, Error de haber querido ciegamente, Perdido en un torrente de burlas y mentiras, Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores, Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores, Y aunque hoy llores y me implores, Mi ilusión no ha de volver, No ves que ya la pobre está cansada, Vencida, destrozada, De tanto padecer, Y aunque quiera quererte ya no puedo, Porque dentro del alma tengo miedo, Ay, tengo miedo que se vuelva a repetir, La comedia que me he hundido en el sufrir, Todo te lo di, todo lo perdí, Y siempre puse el alma entera, De cualquier manera, Soportando afrentas y al final, Te cuentas, Me quedé sin fe. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Maravilloso realmente!